Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herir. Bienvenidos a un episodio de Cookie Clicker. Vamos a ver la música. Espera un momento. Vale. Bueno, he estado dos días sin grabar el juego, farmeando a tope. Y mira, tengo 166 puntos de legado, por lo cual vamos a hacer un reset hoy. Tengo ya un montón de edificios. ¿Cuántos tengo? 1793 edificios. He llegado al Chainsmaker y al Fractal Engine, que son estos dos de aquí, que me generan una auténtica burrada. Este me genera ya trillardos o trillones. Y bueno, las abuelas ya tienen una pinta súper loca. Tengo esto que quería usarlo aquí con vosotros. Dice, comprar esto hará, bueno, resultados inesperados y potencialmente indeseables o algo así. No hay vuelta atrás. Utilizarlo. No sé lo que es, ¿vale? O sea, no sé lo que es y lo estoy guardando. Llevo guardándolo dos días para usarlo aquí con vosotros, ¿vale? Muy bueno, ¿qué es esto? Mis 20 antimaterias, bla, bla. Bueno, pues dale, caña. Y poco más. Quiero hacer el reset, ¿vale? Quiero volver a empezar. Quiero ver cómo es el ascensión. A ver qué nos depara. Tenemos ya una leche nueva también. ¿Qué es la leche? Bueno, la vemos. ¿Leche de naranja? No, la de naranja era la anterior. Ahora ve cuál está. Porque tengo unos ciento y pico logros ya. Por lo cual ya creo que va tocando hacer un legado. Va tocando ya, ¿no? Cuando acabe el buffo, hacemos el legado, ¿ok? Y poco más. No sé qué más contaros. Solo eso. Quiero ver lo de las viejas. A ver qué es. Porque las viejas tienen un aspecto rarísimo. Cuando le das el buffo de que las viejas afecten a la producción de nuevos edificios, cambian la apariencia, ¿vale? Por eso tienen esa apariencia tan extraña. ¿Veis? Tienen esta apariencia tan extraña porque a medida que vas comprando viejas, te va dando para que las viejas también influyan en los diferentes edificios. Por ejemplo, el templo, luego la torre, luego esto, 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 ¿entendéis? Entonces, cuando van afectando a nuevos edificios, cambian la apariencia. Pero bueno, quiero ver qué es esto. One mind, una mente. Vamos a ver qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? Trepidante. Ah, hostia, que tiene la cara... ¡Lul! Se han vuelto como diabólicas, ¿no? Se han vuelto diabólicas, ¿pero qué efecto tienen? Hostia, qué feo esto aquí atrás. ¡Míralas, míralas! Ha cambiado el fondo, ¿no? ¡Qué miedo, coño! Bueno. Preparados, chicos, ascender. ¡Bum! Qué guapo, ¿no? You forfeit your 4.000 quintiland cookies. Vale, 166 prestigios. Tenemos 166 chips celestiales. Estás ascendiendo. Drag the screen around when you're ready. Vale. Esto es como un árbol de talentos, ¿no? Legacy. Es la primera mejora, ¿no? Desbloquea las heavenly celestiales, ¿no? Las galletas... Pues eso. Cada vez que asciendes... Las galletas que has hecho en el pasado se convierten en heavenly chips, bla, bla. Pueden canjearse por diferentes mejoras permanentes. Además, tus putos prestigios te dan de forma permanente 1% galletas por segundo. Vale, pues... ¡Papam! Hostias. Subsequent research will be 10 times as fast. ¿Cómo? O sea... Las mejoras siguientes serán un 10% más rápidas. Ah, que se desarrolla un 10% más rápido. Twin Gate of Transcendence. Las puertas gemelas de la trascendencia. Dice, ahora seguirás creando galletas cuando el juego esté cerrado a un ratio del 5% de tus galletas por segundo. Hostia, hasta después de una hora desde que el juego se cierre. Después de una hora eso se reduce un 90%. Esto está muy OP, ¿no? Me costaba uno nada más. Producción de galletas, un multiplicador de 10%. ¡Vámonos! Dice, ahora te beneficias de la mejora de los heraldos. Cada heraldo te da un 1% de galletas por segundo. Vale, esto es lo que tenemos arriba de un 100%. Esto me costó 100, ¿sabes? Dice, colocar una mejora en este espacio hará que sus efectos sean permanentes a lo largo de todo el gameplay. Clic para activar. Cuesta 100. Dice, te permite comprar un crumbly egg. Una vez consigas un millón de galletas. Desbloquea el selector de leche, permitiéndote elegir... ¿Cómo? Letting you pick which milk is displayed under your cookie. Ah, vale, que leche se mostrará debajo de las galletas. Esto simplemente es algo estético, ¿no? O, mira, las galletas doradas aparecen un 5% más frecuentemente. No me llega. Esto tampoco me llega. Vale, aquí sí me llega. ¿Esto qué es? Ah, vale, que la producción es hasta dos horas. Una hora, dos horas, ¿no? Ganas un 10% más de galletas cuando justo está cerrado. Un total de 15. Creo que no es prioritario eso todavía. Lo de comprar esto. Que no sé lo que es. 25, 25, 25. Vale, puedo darle dos de estas. Dice, contiene un surtido de macarones. ¿Macarrones? Un surtido de galletas populares. Fancy biscuits. Va a tener galletas de mantequilla. No sé qué es eso, ¿eh? El selector de leche es como bastante menos. Lo del juego cerrado y ya está. Vale, reencarnar. ¡Wow! Oblivion. Rebirth. A ver. Stats. Prestige of Grey's Unlock. 8 de 88. Dios bendito. Ah, mira, esta es la del caramelo, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos desbloqueado? Rebirth. Que estará por aquí abajo, supongo. Rebirth. Encárrate una vez. Asciende con un millón, con un billón, un trillón, un cuatrillón, un quintillón. Sacrifice. ¿Cuál es ese sacrifice? Ah, el primero de todos, ¿no? Pues mira, nos hemos llevado un par de logros más. 109 tenemos. Vale, ¿cómo puedo hacer esto? Hay un logro que es conseguir X cantidad de galletas sin hacer clic aquí. Voy a hacer un clic. Pero con un clic no hago nada, ¿no? Tengo que hacer 15 clics, por lo menos. ¿Cómo se hace ese logro, gente? ¿Cómo se hace ese logro, gente? ¿Cómo hago ese logro? Vale. 15. Cursor. Vale, a ver, un momento. Stats. Cookies por second, 220%, ¿eh? Vale, esto creo que será rápido. Heavenly Shift Secret. Desbloqueó un 5% del potencial de tus galletas de prestigio. ¿Qué es esto? Heavenly Cookies. 25% de potencial of the Prestige Level. Ah. Desbloqueó un 25% del potencial de tu nivel de prestigio. ¿Dónde lo puedo ver? Mineral de prestigio, 166%. ¿Dónde lo puedo ver? Mira, me han devuelto los Sugar, ¿no? Ah, no, mentira. Están ahí. Ah, mira, el 5% de su potencial. 8,3. Ok. Vale. Dale, caña, bebé. Vamos a llegar a 1100. ¿Cuánto me pide el Legacy? Me pide lo mismo que antes. Quadrilion. Quadrilion. Vale. La granja. 135 millones comprar 100 cursores. ¿Está borracho o qué? 10. Deberíamos avanzar mucho más rápido ahora, ¿no? Doble deficientes, doble deficientes. Mira, del legado. Cookie Production Multiplayer, 1%. Un par de viejas. Vale, 10 viejas. 53,2. Vamos. Un rodillo. Y otra cosa más, que no sé qué era. Ah, lo de que las abuelas sean más eficientes, ¿no? Sí. Vale. A cosechar, a cosechar, a cosechar. A por la... ¿Qué era eso? La mina, ¿no? ¡Pum! 25% del potencial. Mira, gatito. 9 millones me pide el gato. ¿Estamos borrachos o qué? Volviendo a empezar, loco. Ey, pero ¿y esto? ¿Algo? Ah, como no lo tengo, ¿sabes? Ver el jardín, no sé qué. Mutear, mutear, por culo. Mute. 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 Abuelas, el doble eficiente. Más granjas. Ahora también va a ser mucho más rápido porque tengo el autoclicker, ¿sabes? Y con el autoclicker no veas. Bueno, me genera cuatro galletas. El click. Cuatro galletas. No genera nada, tío. Tengo la mina ya. Ya tengo la mina. Seguimos generando como putos de mentes. ¡Pum! Vale, quiero esto. Vale, doble. Bien. Generó ocho por click. Un par de minas. Perdón, de granjas. Dame la última granja, el número diez. Y ahora por minas. Como si no hubiera un mañana, ¿vale? ¿Cuánto cuesta esto? Once mil. Pues dámelo. Nos ponemos en ochocientos. Otra minita. Vale. ¿Cuánto cuesta la siguiente mejora de las... ¿El de este? 50%. O sea, que ahora tenemos un cien por cien más. Por esto. ¿Por esto? 954 con multiplicador del 314. Rock cookie por second. Challenge mode. ¿Qué es esto? Challenge mode. ¿Qué es el modo desafío ese? ¿Cuánto cuesta la siguiente mejora de las minas, tío? Vale, pues ahí... Tenemos un cien por cien por el heraldo. Sí, ¿verdad? O sea, esto está activado, ¿no? Yo creo que sí. Yo diría que está activado, ¿no? ¡Pum! 20 por segundo. Bien. Por click, perdón. Vamos mucho más rápido, ¿eh? Me gusta. ¿Hasta dónde llegaremos hoy? ¿Quizá el templo o algo así? Es que ahora será todo mucho más rápido, ¿eh? Ya veréis. Esta vez será todo muchísimo más rápido. ¿Cuánto costaba esto? 100.000. Al 50%. Vale. Ey, mira. El research este. Quadrillion. ¡Olé! Vale. Factory. 23.000 ya. 28.000. Factories. Eh, puede llegar a 1,4 millones, ¿no? Y comprar el templo. Que creo que era el templo. ¿Ese era el templo? O el banco. Voy a comprar el banco, ¿eh? Vamos a comprar el banco. ¿Cuánto llevamos en este nivel, tío? Pongo en el banco, ¿sabes? ¿Qué es esto? Un lock de Cookie Dragoneck. ¿Qué es el Cookie Dragoneck? Noventa y un mil. Madre, lo que genero ahora, tú. Lo que genero, loco. Otro banco, ¿no? ¿Qué es el Cookie Dragoneck, chicos? Dragon Training. Dragoneck. Ni zorra idea. ¡Eh! 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 Chippit. Sacrifice. One million cookies. ¿Puedo abrirlo, no? Dos millones, me pide ahora. Ah, lo vas como rompiendo, ¿no? Para que se vaya abriendo. ¿Dónde pide esto? 600k. Ah, tienes que ir reuniendo la pasta para abrirlo. Qué rápido hemos llegado aquí, ¿no? ¿Cuánto es en el Factory? 29. Este un 39. Merece la pena. Los Factories. ¡Eh! Otro Factory. A tope. ¿Qué será el dragón ese, tío? ¿Qué cojones? Vale, 10 Factories. ¿Puedo comprar 100 cursores? 475 millones. 62. No me gusta que queden 62. Me da toco. ¿Y abuelas? 45 abuelas se puede comprar. Voy a comprar 5 abuelas más. Vale, 50 abuelas, ¿no? Granjas. ¡Pum! 50.000 ya, por segundo. 10. A 58.000 por segundo. Hemos llegado en 5 minutos, ¿no? Cómo mola este juego, tío. 10 minas. Viejas. Bueno, las viejas. Para ver cómo van cambiando. Ahora tienen un gorrito de minero. Tienen una azada y un... Una azada, no. Tienen un... Un rastrillo. Porque mejoran las granjas. Y tienen un gorrito de minera porque... Mejoran las minas. ¿Entendéis? Lo que os expliqué antes. Vale, multiplicador 1%. O sea, puedo darle ahora y romperlo de nuevo. 2 millones. Pero creo que no merece la pena, ¿no? Hacer eso. Last factor, 6,5 millones. 5 millones. Banco. Flipando con lo del huevo de dragón. Quiero abrirlo, pero ¿cuánto me cobrará por abrirlo, tío? 5 bancos. 91.000. A 75, 11 millones. Vale, dale caña. Vamos a farmear. En cuanto salga otra galleta dorada... Buah, como sale una galleta dorada de x7... Aquí ya no quiero el 7,77. Porque no tengo ningún tipo de mejora buena en el click. Bueno, no sé. Creo que el x7 me daría más. ¿No tengo el trébol dorado aquí? Sí, aquí está 77 millones eran, ¿no? 77 millones, tío ¿Me hará la pena mejorar las abuelas? 7% No, merece la pena esto 112 Los clics también merecerá la pena, ¿eh? Por el autoclicker Mejorar los clics 2.000 Antes creo que eran 400, ahora son 2.000 Cágate, lorito 112.000 ya Es que ves, cuanto más asciendes En la próxima ascensión Ya llegaré a este punto Aún el doble rápido Y el doble rápido Y el doble rápido Hombre, si enciendes por encima el de 100 legacy Abuelas Va haciendo todo cada vez más y más y más y más y más rápido Hombre, espérate, el gatete me va a dar bastante, ¿no? Porque tengo 5 tipos de leches El gatito son 9 millones, vale, vamos a por 9 millones Mira la diferencia en el contador, cómo sube 5, 6, 7, así 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sabes? Porque he mejorado el click Y debería darle la mano esa que está ahí también ¿Qué las manos son? 10 millones Vale, gatito y mano Voy a darle gatito y mano Vale, gatito De 119 a 171 Sabía yo que el gatito era buena opción ¿Eh? ¿Por 7? Ah, qué pena Bueno, voy a darle la mano, ¿eh? Bueno, también me mejora el click porque ya gano En clicks del total por segundo Voy a darle la mano, ¿eh? Ahí está, la mano ¿Cuánto hago? 3.400 ¿Cuánto? 3.000 ¡Ah, qué poco! Pensé que me iba a mejorar más Espérate, ¿cuánto me cuesta un templo? 20 millones Bueno, vamos a por el templo El legasi se ha quedado en el nivel que lo he dejado, ¿no? 25 cuadrillones, sí Se ha quedado en el nivel que lo he dejado Bueno, podemos romper esto ya ¡Pum! Ahora me pide 4, ¡pum! Me pide 8 ¿Cuántas veces habrá que romperlo, coño? ¿Cuántas veces habrá que hacer eso? ¿Y cuántos huevos de esos habrá? ¿Y qué darán? Es que tantas, tantas preguntas 10 millones 10 millones 11 millones 12 millones 16 16 17 18 19 19 Y tenemos nuestro templo, ¿no? 20 Bueno, espérate Vamos, se lo saqué Tengo las acciones Ah, no, las acciones No las tengo ya Vale, ¿qué tenemos puesto, tío? No recuerdo cuáles tenía puestos Mira, el click es un 15% más poderoso Los edificios producen 3% menos Yo creo que esto es worth it, ¿eh? Y esto también La leche es 10% más poderosa Dice, si una galleta dorada Es cliqueada En los espíritus No sé qué No sé qué pone Clickear es un 15% más poderoso Voy a poner este Y este Golden and rough cookies Apare 15% less La leche es 10% más poderosa Voy a poner este también Voy a poner esos 3 Si me he equivocado en algo Me lo decís, ¿vale? 25 millones Otro templo Ya casi voy a generar un millón por segundo Qué barbaridad O sea, estamos camino al millón por segundo Y acabamos de empezar El rerun ¿Cuánto me pides? 8 millones ¡Eh! Ha salido el dragoncillo Train breath of milk Aliento de leche Aura Los gatos son los gatos Los gatos son un 5% más efectivos Me piden 16 millones A ver, ¿qué es eso? Qué chiquitín, ¿no? El dragoncillo Bueno, estamos a punto de acabar episodio, chicos Pero quiero ver qué es el aliento de leche Aliento de leche 15 16 A ver ¿Qué ha hecho? Selecciona un aura Ah, vale Dice El coste de cambiar de aura es un templo ¿Por qué me ha costado esto? Me acabé de quitar de esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha bajado el CPS? Ah, porque he perdido un templo Coño, es verdad He perdido un templo Claro El coste de ponértelo Era un templo Vale, vale Soy retrasado mental Bueno, voy a recuperarlo ahora mismo Espera Dame mi templo Ahora Lo he recuperado Los bancos son el doble de efectivos Crumblor Cookie hatchling Y ahora para entrenar el aura del click Son 100 cursores Tengo que dar 100 cursores, ¿eh? Para el aura del click ¿Cuánto cuesta esto? 14 millones Vale, se lo voy a dar De 366 a 421 Qué lindo 525 mil Vámonos ¿Qué mejoras hay aquí? El 100% del potencial del prestigio Los tréboles Y los gatitos Un billion Con llegar hasta allí No veo hasta las galletas que hay en medio Ahora tocará dejar el juego farmeando E ir cogiendo mejor así Y ya está Una galleta dorada Y cerramos episodio Con una galleta dorada Y cerramos episodio ¿Vale? Hombre, también con los edificios que tenemos Tener 530 mil Mira Oh, es por 7, papi Qué rico, bebé ¿Podremos llegar a 537 Para comprar 10 templos? Espérate, ¿cuánto me cuesta La torre del mago? 330 millones Ah, llegamos Llegamos de sobra Llegamos, llegamos Claro que sí Aunque el buffo es mucho más corto Porque no tengo los beneficios Del trébol Voy a comprar la torre del mago Y así vamos consiguiendo magia Para lo del Clic, clic, clic La mano al destino 330 millones Un poquito más Torre del mago Y esto también Madre mía Y esto también Ver el grimorio Ahora tengo solo 5 De magia Necesito más, ¿eh? Para la mano al destino Genera, 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 genera Pin, 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 pin 300 millones Otra torre del mago Me da Ah, me queda muy poco Otra torre del mago, ¿eh? Vale, templos 100 millones 100 millones 100 millones 100 millones 100 millones Serían 600 millones generamos ya un millón por segundo que rápido, ¿no? como mola, tío y eso, las ascensiones van haciendo cada vez más rápidas y más rápidas y más rápidas y es una locura, hasta que generas una cantidad de galletas por segundo que es demencial o sea, ahora yo me tiro 3-4 días más así, farmeando y vuelvo a ascender con 100-150 puntos de legado y lo mismo 100 y así todo el rato, tío y es una demencia, ¿eh? y vamos a verlo posiblemente los logros de jugar 3 años y cosas así, hombre, evidentemente si llegamos vivos hasta dentro de 3 años veréis los logros y eso y si es que sigo jugando y no me canso pero al menos lo que son cosas de late game, yo creo que podemos verlas lo básico al menos necesito algo que me mejore el click, necesito esto, tío necesito ganar 1% de mis ah, pero bueno, ya cerramos el episodio, chicos espero que os haya gustado ha estado bastante guapo y nos vemos en el siguiente chao me Gracias por ver el video.